Si sos de veranear en la costa seguramente conozcas Pizzería Gold en 1256 de Mar del Tuyú, la mejor pizza de la costa hace 50 años con increíbles variedades y sabores. En la costa hay muchas pizzerías pero pocas se destacan por permanecer en el tiempo con la misma calidad y atendida por sus dueños. Pizzería Gold en Mar del Tuyú es una de ellas, que hace 51 años abrió sus puertas y continúa siendo la mejor pizza que es elegida año a año. Otra de sus especialidades es la fugaceta rellena, que junto a la faina se llevan todos los honoros. Pizzería Gold abre todos los días por la noche en la calle 3, esquina 56 de Mar del Tuyú. También podés realizar tu pedido al 02246 430 740 y te llevan la pizza o empanadas a tu casa. Puedes optar por pizza al molde o a la piedra con diferentes variedades elaboradas en horno a leña. Pizzería Gold, tres generaciones trabajando para hacer la mejor pizza de la costa. ¿Qué esperas para probarla? Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Pizzería Gold, tres generaciones en horno a la piedra. Gracias.